Hombre, no tengo plata ni oro, vamos a lavarle a la señora con su mano ya Más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús el Nazareno Levante su mano, no aplauda, es una adoración para el señor En el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda y alaba a tu Dios Eso es lo que dice Pedro, no tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy En el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda y alaba a tu Dios En el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda y alaba a tu Dios No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy En el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda y alaba a tu Dios En el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda y alaba a tu Dios Una vez más No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy En el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda y alaba a tu Dios En el nombre de Jesús el Nazareno, levántate y anda y alaba a tu Dios Amén Eso dice la Biblia o no? Eso dice la Biblia Y lo que dice la Biblia lo que dice la Biblia